Durante toda la semana no sólo hemos soñado, hemos compartido testimonios de cómo la Iglesia está alcanzando niveles de excelencia. Jamás imaginé años atrás tener una orquesta sinfónica cristiana. Vamos a disfrutar hoy de un poderoso testimonio que aumentará nuestra fe para mayores logros en el nombre de Jesús. Ser una nueva semilla que viaje por los cuatro vientos, calientes soldados que luchen con santa pasión. Venga tu reino Venga tu reino Amazarte sin la educación Venga tu reino Que se extienda en cada nación Venga tu reino Ser la luz, ser la sal, ser la voz Venga tu reino Que venga tu reino Venga tu reino Amazarte, Señor Venga tu reino Venga tu reino Venga tu reino, Señor Sigue siendo el grito en todo el continente Naciones, países, pueblos Se suman a hacer esto una realidad Que el reino de Dios esté entre nosotros Bienvenidos a este programa que más que un programa es un movimiento en todo el continente Hoy con nuestros invitados especiales Director de la orquesta cristiana sinfónica en El Salvador Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido Muy contento de compartir con ustedes este tiempo también Y Gloria, tu esposa encantadora, trabajadora al lado de tu esposo ¿Cómo la estás pasando en esta semana? Muchísimas gracias, muy bien, feliz de estar aquí Vinieron desde El Salvador Y don Alberto Mottesi, ¿cómo estás? Contentísimo Qué formidable que podamos hacer ministerio con este nivel de orquesta sinfónica ¿Qué te parece? Lo vamos a discutir ahora en la zona editorial En otros momentos que vivía la iglesia cuando Alberto en su introducción dijo Jamás imaginé tener una orquesta sinfónica cristiana Pero hoy es una realidad, Alberto Claro ¿Qué tiempos aquellos y qué tiempos los de hoy? Hoy ahí los estamos disfrutando Claro, ha habido un crecimiento numérico gigantesco El país de donde vienen nuestros invitados es un ejemplo Toda América Central, toda América Latina, Colombia, zonas de América Latina Donde la iglesia ya representa la mitad de la población Entonces llegó el momento de que toda esa gente exprese el evangelio Invada las esferas de la vida, brille para Jesús Aún en niveles como el de una orquesta sinfónica Qué lindo Y Mauricio, ¿cuánto tiempo te ha llevado levantar una orquesta sinfónica como esta? Bueno, ha sido un largo trecho que hemos corrido Llevamos aproximadamente ya dos años funcionando Sí ¿Verdad? En lo que hemos tenido altos y bajos y luchas Y que nos falta esto, nos falta lo otro Pero gracias a Dios siempre hemos podido avanzar y tener por lo menos lo necesario hasta un cierto punto para podernos presentar Y obviamente no es un trabajo de dos años Tu padre ha abierto una brecha en tu país extraordinaria Y ha hecho los fundamentos para que hoy en día un Mauricio Se pueda hacer de una orquesta sinfónica como la que es hoy, ¿verdad? Sí, gracias a Dios mi papá ha sido muy pionero en toda la música en El Salvador En cuanto al folclor, a lo religioso, a lo clásico Él ha tenido mucho que ver en esto El país lo ha reconocido ya como compositor nacional Eso me enorgullece también de tener a mi padre pues y vivo todavía Y ayudándome y ser parte también de este hermoso proyecto Claro que sí Gloria, ¿cómo estás tú disfrutando esto? Encantada, cada día es algo nuevo Y deseando subir un nivel más, un nivel más, un nivel más cada día con la ayuda del Señor ¿Cuál es el reto más grande que tú percibes como mujer desde esa posición ayudando a tu marido? Bueno, quizás el reto más grande es que los chicos puedan llegar Hay mucho problema con transporte Muchos de ellos trabajan, estudian, o sea no solamente se dedican a esto Si bien es cierto todos somos servidores en este ministerio Pero también ellos trabajan y a veces tienen un poquito de problema Tienen trabajos el día domingo que es el día que normalmente se ensaya O a veces tienen que trabajar de noche y eso les impide un poco llegar a tiempo Y es que es un reto don Alberto, tomar una decisión así requiere disciplina Un sacrificio como ese de movilizarse de un lugar a otro Ir a trabajar, salir corriendo, irse a la escuela y después ir a ensayar horas para manejar bien ese instrumento La excelencia requiere, ya lo hemos dicho, salir del área del confort Cualquier cumbre que uno quiera alcanzar requerirá mucho esfuerzo Por momentos el escalador de montañas siente que se le tensan Se ponen sus músculos muy duros No puede mirar hacia atrás porque se le produciría un mareo Tiene que mantenerse trepando la montaña Así es el pionero en cualquier ministerio, cualquier empresa Cualquier expresión artística Hay mucho trabajo, hay mucho sacrificio, hay mucha entrega Pero hay mucha gloria, hay mucha victoria, hay mucha alegría Estás viendo madera, Mauricio, en los jóvenes de poder tocar, entonar esas músicas tan complicadas Claro que sí, de hecho yo, bueno hay cosas que me admiran de ver de los muchachos El ejemplo es un niño de 8 años tocando una trompeta como alguien ya grande Como los pulmones son pequeños, sin embargo el sonido de él es como de una persona grande Y una habilidad tremenda, es un talento, es una promesa diría yo Entonces capacidad existe en nuestros países Así es Los jóvenes tienen con qué, falta la disciplina, falta llevarlos, guiarlos, faltan maestros Solo ponerlos en un punto Ponerlos juntos, ponerlos con los maestros correctos Y eso es de veras subir al siguiente nivel como Dios o Gloria Extraordinario Vamos entonces a la opinión del experto en esta ocasión con algo muy especial Y digo algo muy especial porque hemos pedido a Mauricio, director de la Orquesta Sinfónica de El Salvador Que nos toque su violín Y así lo decidió él hacer con esta hermosa melodía La orquesta Sinfónica de El Salvador 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 Seguimos con Mauricio toda la semana, director de la Orquesta Cristiana Sinfónica de El Salvador Bienvenido, bienvenido, bienvenida hermana Gloria pluginión, bienvenido, 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 Thunderfónica de El Salvador del movimiento musical salvadoreño. Gracias por su vida dedicada al arte y a Cristo. Usted no se enorgullece, no solo a los salvadoreños, sino a todos los latinoamericanos. ¿Hay posibilidad, Mauricio, que te inviten, que te llamen, que puedas ir a tocar a iglesias, a cruzadas, a eventos? Claro que sí, pastor. Sería de veras un honor poder participar en algo como esto. ¿Te invitaron a Naciones Unidas? Fue precisamente en la OEA. ¿En la OEA? En la OEA, sí. Estuvimos en el Día Nacional de la Oración por la Paz del Salvador. Tuve el privilegio de tocar el himno nacional junto a Dilcia Prudencio, cantándolo también. ¡Wow! Fue de veras un privilegio realmente, pues imagínese tocar nuestro himno en ese lugar y para un evento de oración por nuestro país, honestamente. ¿Qué siente un cristiano, te veo un cristiano muy auténtico, de poder tocar el himno nacional de su país frente a la Organización de Estados Americanos, uno de los organismos más importantes del mundo? Pues es emocionante, imagínese. Es una honra realmente a nuestro país que nos ven a hacer y hacerlo fuera de las fronteras patrias, en realidad, eso se lleva muy, muy adentro. ¿Se siente adentro? Claro, claro. Es una emoción muy grande realmente poderlo hacer. Qué precioso. Gloria, ¿crees que debemos invertir, no me refiero a dinero simplemente, sino esfuerzo, fe, confianza en jóvenes con sueños como tu esposo? Yo creo que sí. Y es necesario mucho la oración y el acompañamiento. Creo que cuando el joven decide emprender una aventura como el estudiar un instrumento o algo, es muy importante el apoyo de sus padres. No es tan fácil comenzar algo sin esa ayuda. Yo tengo todos mis nietos tocando algún instrumento y hay uno que toca trompeta. Y yo me siento a escucharlo como que entiendo y solamente quisiera taparme mis oídos porque eso es tan estridente. Pero sí animar a los niños, a los jóvenes, a desarrollarse en ese talento. Creo que tanto en música como en teatro, como en danza, en pintura, en cinematografía, me preocupa, me desafía el papel que juega la cinematografía, incluyendo la televisión, preparar a nuestra juventud para que se animen, confiar en ellos, invertir en ellos. Yo creo que hay que motivar a los jóvenes. Hay tantas disciplinas del arte donde ellos pueden desarrollarse y poner su talento al servicio de Dios y al servicio de las demás personas. Creo que el reto es ese, que nos movamos, actuemos como padres y apoyemos a nuestros hijos. Así que no solo se les sirve predicando en una iglesia. No, no, no. También con la batuta de un director de orquesta sinfónica. Así es. Y yo tomo un atrevimiento. Tenemos que ir frente a frente y en lugar de escuchar a un latoso predicador, yo quiero volver a oír la exquisitez de Mauricio tocando su violín. Vamos, frente a frente. ¡Gracias! 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 Hoy hemos hablado del arte, la música y la excelencia que debemos procurar. Algo que urgentemente necesitamos dentro de la iglesia. Y luego, para que cumpla su propósito, llevarlo afuera de las paredes de nuestros templos. Porque es ahí donde realmente brillará como una luz en medio de las tinieblas. Jesús nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. El propósito por el cual Dios nos entrega el don del arte, los colores, la música, la capacidad de componer, el talento de la creatividad o actuar, es para que exaltemos su nombre, pero que lo hagamos con excelencia. De tal forma que aún aquellos que no le conocen a Él puedan verlo reflejado en cada una de esas áreas de influencia. Ah, pero si realmente somos honestos, ¿cómo nos hace falta crecer y madurar en ver desde esta perspectiva la misión que Dios nos ha entregado como su iglesia? Pero gloria a Dios, sí, gloria a Dios, porque Dios nos está despertando para que con autoridad y sin ningún temor podamos lanzarnos a la tarea de conquistar lo que Él mismo creó para Él, pero que el diablo aprovechándose lo ha tomado para degradarlo. Definitivamente aquí en este programa, Venga Tu Reino, nosotros creemos que a través de las artes y a través de la música podemos reconciliar a los hombres con Dios. Y todos podemos hacer algo, todos debemos hacer algo para que lo que durante esta semana hemos estado escuchando no solamente se queden palabras bonitas o imágenes nítidas en una pantalla, pero que se haga vida entre nosotros, que se haga una realidad en nuestras iglesias y que se convierta como un estilo de vida en el cuerpo de Cristo. usar las artes y la música para establecer el reino de Dios aquí en la tierra y mostrarle al mundo que Dios es el creador de la belleza en estas y nosotros como sus hijos, sus portadores. La Biblia lo declara así y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno, que era bello, que era con excelencia. Quizás alguien pueda estar diciendo No, eso no es para mí. Sí, Dios te dice a ti esto es para ti tú puedes también lograrlo. Fíjate, en la Biblia hay tantos personajes que si ellos se hubieran visto como ellos mismos eran o como otros los estaban viendo nunca hubieran logrado las proezas que ellos alcanzaron. Hombres y mujeres que se decidieron a verse como Dios los estaba viendo y Dios te mira a ti no como lo que tú eres Dios te mira como lo que lograrás ser si te pones en sus manos y te atreves a creerle. Dios está levantando una nueva generación hombres, mujeres, jóvenes, señoritas que se atrevan a creerle que es posible, si es posible traer a Dios las artes, la música para levantar a Jesús y que de esa forma muchos puedan verlo y sean atraídos a Él. Venga tu reino, sí, señor y para que venga tu reino Dios te quiere reclutar a ti. Alberto, qué privilegio el Señor nos ha dado de interceder por otras personas. Es glorioso. Muy glorioso, muy tempranito el Señor me despierta a mí para interceder y mirar que hay tanta necesidad en los hogares qué precioso es interceder qué precioso es creer que hay un Dios todopoderoso que en medio de cualquier necesidad Él se glorifica. Y yo quiero ahora leer otra de las tantas cartas que el Señor nos permite contestar y esas personas son bendecidas por Dios y también porque tomamos tiempo en orar e interceder por sus problemas. Y ahora tengo aquí una carta que nos dicen hermanos Mottesi gracias porque yo sé que oran por nosotros pero ahora les estoy pidiendo que ore por mi familia mi hija Inés está enferma tiene un tumor en la cabeza ayúdennos hermanos Mottesi a no darnos por vencidos creemos en el poder de la oración y yo sé que ustedes van a interceder con fuerza para que nosotros veamos la mano poderosa y sanadora de Dios en la cabeza y que ese tumor sea totalmente desaparecido. Amén lo creemos hemos visto paralíticos levantándose de sus sillas y caminar hemos sabido de personas llenas de cáncer que luego de la oración a las pocas horas cuando les operaron los médicos se asombraron el cáncer había desaparecido así que creemos para tu sanidad en este momento y declaro que por las llagas de Cristo serás sanado lo afirmamos en el nombre de Jesús y esperamos siempre que participes seas parte de nuestro ministerio más de dos millones de profesiones de fe en las cruzadas de los últimos años estamos predicando por radio y televisión a muchos millones diariamente dando de comer a 35 mil niños en América Central si nos llamas y te unes a los sostenedores de nuestro ministerio podremos aumentar todo este trabajo llámanos ahora al teléfono que aparece en tu pantalla y recibe nuestro abrazo de mucho amor en el nombre de Jesús pasión que no se detiene el libro que cambiará tu vida la apasionante historia de Alberto Mottesi publicado por Editorial Vida búscalo en tu tienda favorita